Daniel Soto, Director de Justicia de Ibagué. Estamos dándole cumplimiento al Plan de Desarrollo por Ibagué con todo el corazón y se están capacitando las juntas de acción comunal en mecanismos alternativos de solución de conflictos a los jueces de paz que recién fueron electos el sábado anterior por las comunidades para que fueran, funjan como jueces de paz dentro de las comunas y estamos capacitando también a los veedores ciudadanos. Estas capacitaciones las hacemos desde la Dirección de Justicia, la personera municipal se sumó también a estas capacitaciones y con la colaboración de la Cámara de Comercio, el Centro de Conciliaciones de la Cámara de Comercio. Todo esto pues con el fin de empoderar a los territorios, empoderar a los diferentes líderes de las comunidades para que ellos nos sirvan como repercutores de la norma, que conozcan la ley, que conozcan el Código Nacional de Policía, que conozcan las facultades en materia de conciliación, mediación y todos los mecanismos alternativos de solución de conflictos y con el fin de mejorar cada día la convivencia de las comunidades. Dentro de los acuerdos de La Habana y lo que se pretende desde la Constitución de 1991 es cada día empoderar los territorios y los jueces de paz, la ley les ha otorgado unas facultades, incluso la Constitución Política les otorga unas facultades de administrar justicia cuando las dos partes en conflicto voluntariamente acceden a poner en consideración del juez de paz las controversias que se suceden entre ellos. Ellos profieren unas sentencias que según la misma ley tienen los mismos efectos de una sentencia judicial, siempre y cuando las dos partes voluntariamente decidan someterse a la jurisdicción del juez de paz. Entonces, sí es muy importante todos los días estar permanentemente capacitando a los jueces de paz para que sus providencias estén más ajustadas en lo posible a la norma, que sean unas sentencias en equidad, que logren dirimir los conflictos que se presentan entre los ciudadanos. ¿Qué tipo de casos se pueden poner en estos jueces de paz? Ahí ellos se lo pueden, todo tipo de asuntos que sean conciliables, la norma establece por ejemplo, entonces tenemos un conflicto en materia de vivienda arrendada, hay un conflicto, entonces yo digo, lo someto al juez de paz, solicito a la otra parte que se presente a una audiencia de conciliación, si esta audiencia fracasa pues hay unas etapas procesales que pueden dirimirse, todo el tema de conflictos querellables o también de pronto los temas de convivencia, el tema de ruido, todo yo lo puedo llevar al juez de paz para que el juez como un líder elegido popularmente por la comunidad, con las calidades de pronto de que ha sido mediador, que ha sido una persona con alta reputación dentro del sector, las comunidades lo terminen eligiendo y son estos los que terminan en un primer lugar solucionando esto, con el fin también de descongestionar la jurisdicción ordinaria, para que la persona acuda a la justicia ordinaria solamente ya cuando todos estos factores o estos mecanismos alternativos de pronto han fracasado o han quedado insatisfechos.